¡Sí! Dios, pero ahí te puedes morir. Voy a quitarlo el hielo. Lo que vais a ver ahora son las suites del Hotel de Hielo. O sea, fijaos. Para llegar aquí a Rovanievi se coge un vuelo desde Helsinki. No hay vuelos directos. Normalmente Rovanievi está a 800 kilómetros al norte de Helsinki. Ahí cogemos un vuelo desde Helsinki. Nosotros hemos hecho de Barcelona Helsinki y de Helsinki Rovanievi. Nos encontramos ahora mismo en el Hotel Santa Claus. Que está en el centro de Rovanievi. Y vamos a ver ahora el hotel. Uno de los hoteles más grandes de toda Laponia, de toda Finlandia. Solo está cuatro meses abierto. Puesto que luego se deshace. Hielo parte de la zona del hotel se deshacendo toda. Nos van a recoger ahora en un transfer. Este hotel es uno de los más bonitos de toda Finlandia. O sea, es uno de los más bonitos. Consta de unas 21 habitaciones que solo duran cuatro meses durante la estación de invierno. Y luego se deshace entero. Tiene muchas suites que son las más bonitas. Las que están por aquí a la derecha que ahora las vamos a ver. Hay habitaciones que son espectaculares. Y merece la pena que las veáis. Lo que vais a ver ahora son las suites del hotel de hielo. O sea, fijaos que es hielo. Es hielo. Esto es hielo. Toda la estructura está hecha de hielo. Recubierta como con nieve. Y si queréis ver dónde vamos a dormir. Pues te vas acercando por aquí un pasito. Y mirad la cama. O sea, esto es espectacular. Es una camita pero si tocas el borde es de hielo. Y ahí tiene como un pulsador. Que no sé qué es. Un pulsador de emergencia. Pues a paso te mueres de frío. Está genial. Es una pasada. El techo. El techo está bastante alto. Pero es chulo. Pero si queréis venir aquí, ahí dormiríais. Esta es la siguiente. Y esta está ambientada. Aparece como en delfines. ¿Ves? Ahí tenemos una especie de delfín. El delfín. Este es como si fuese el mundo acuático. Mirad qué chulo. Todo lleno de leds. Y la cama está aquí. O sea, tienes tu entradita aquí. Y ahí tienes la camita para el hijo o para la hija. Y ahí tu camita para dormir con tu amada mujer o tu amado esposo. Y de cabecero pues tienes una especie de hielo con forma de raya. Esto es una raya. Mira qué chulo. Y en las paredes pues con leds de pececitos para simular porque estás en el océano. Como no. Os puedo decir que esto es una de las cosas más guapas y más curiosas que he visto aquí. Pero bueno, no sé si se puede llegar a apreciar lo chulo que es esto. Pero en persona impacta mucho. Y hace muchísimo frío. O sea, aquí hace un frío que te cagas VIP. Puedo decir que si tocas los reposaderos te mueres. Ya. Vamos a por la siguiente. Esta es la suite ambientada en Game of Thrones. Es el fuego del oro. Fijaos que la habitación tiene el trono de hierro o el trono del oso volar. En la que tú te puedes sentar para no dormirte mientras alguien está durmiendo ahí en la cama o lo que sea. La verdad es que esta, si sois fanáticos de Game of Thrones y que hay mostróns, os encantará. Y aquí tenéis el águila. Este supongo que sea el tercer ojo. Que todo lo ve. Todo ambientado en hielo, si os fijáis. Todo, todo, todo hielo. Aquí de izquierda tenéis un lobito pequeño, una escultura. Aquí otro lobito. Y esa es la camita donde duermen los dos en la mano. Hay más suites. Y esta me ha impactado también mucho. Fijaos. Esta es la de un barco en la que tú estás en el medio. Bueno, es una de las suites más que hay también. Y tiene ambientado que es el barco que navega en medio del mar. Esta está bastante chulo también. La escultura de decoración son como las olas. Vamos a ver si encontramos alguna sin más y la enseño. Otra más. Otra más. Esta de aquí, esta es la de los aliens. Esta es la de los aliens contra cowboys, me dice mi primo. Fijaos ahí que hay como una especie de cherif del cowboy. En el salón. En el salón. Y la cama es ahí, el lejano este, con un reward wanted, de buscado. Y, no sé, esta habitación tiene algo peculiar, que tiene como una habitación en la antesala. Y estás como en la... ¡Ah, en la cárcel! ¡La cárcel! De ahí no sales ya. Los barrotes yo creo que los podías romper de un putopetazo, ¿no? Sí, me voy a tener un puñetazo. Pero no lo rompe ni loco. O sea, está ambientado como si fuese en la cárcel. Y aquí, y aquí en la cárcel está el alien. ¡Qué buenísima! Esta habitación está bien, está buena. Y ahí, un gnomo. Un gnomo. Está muy buena esta habitación. Mira, el cactus. Ah, mira. El cactus es en la entrada. Mira, la señora viene entrando. Esas eran las suites. Ahora aquí son ya habitaciones estándar, que si venís podéis ver también. Las habitaciones estándar son más sencillitas. Tienes una habitacióncita y una camita pequeñita para el hijo o para quien sea. Y bueno, estas son más sencillitas. Como veis, no tienen mucho. Aquí, no sé si os lo he dicho, una noche, una noche en una suite vale 280 euros. Una noche. Y en una habitación normal, unos 200 euros. Si queréis pasar un fin de semana, pues os vais a los 500 o 600 euros. ¿Pasaréis frío? No creo. No creo que paséis frío porque aquí sí que hace mucho frío en el ambiente. Estéis a menos 10 grados, menos 7, menos 8 grados. Pero lo normal es que en el colchoncito durmáis con vuestro saco y dentro del colchón no tengáis frío. El problema es que cuando salgáis del colchón y vayáis al lavabo para lo que sea, al servicio, a la fileta, no sé cómo lo llaman en Sudamérica, entonces sí que os vais a quedar de frío. Entonces para... Yo creo que nadie por la noche aquí se levanta para ir al lavabo. Así que bueno. Dentro del hotel también tenemos una cosa que os va a gustar. Es como una especie de iglesia, de templo, donde los asientos son de hielo y el altar son de hielo. O sea, mirad qué pasada. Mirad, esta es la iglesia donde tú te puedes sentar aquí. Aquí se sientan todos los virigreses. Y aquí vendría lo que sería el cura y daría aquí la misa en un trono de hielo. Pero ahora aquí la haría y la haría aquí. La verdad es que parece guavísimo el lugar. No he imaginado que habría una iglesia aquí dentro. Para que lo veáis, ¿eh? Una iglesia dentro de este hotel. Y como todo hotel tiene que tener, tiene que tener su ice bar. Un bar donde todo es de hielo. Nos van a invitar a un chupito para que lo probamos en un shot, en un vasito de hielo. Pero mirad qué chulo. Aquí lo que podéis hacer, pues bueno, si queréis en el ice bar, os tomáis un chupito. Los chupitos valen 5 o 6 euros. En una tarrita de hielo, como lo habéis visto. Y luego la tradición es tirarlo contra la pared. A la mierda. Muy bien, pues esa es la tradición que hay que hacer ahí en el ice bar. Nos vamos ya porque el trance se nos va. Espero que os haya gustado este tour por el ice hotel. Mirando el tour al salir del ice hotel, podéis probar, os lo regala, un zumo de vallas con galletas. ¿Vale caliente? Os lo hagáis, os venís aquí, os lo regalan, os podéis ver todo lo que queráis. Y a degustarlo. Está malo. No lo probéis. Está malo, no me gusta. Es más, se lo voy a dar a mi primo que está ahí detrás de la cámara. Aquí comienza una aventura más. No vamos a empezar con euforia porque no es un día para nada eufórico. Estamos a menos 15 grados en Robanievi. ¿Y por qué digo esto? Porque vamos a bañarnos en el lago de hielo. En un lago que está, es puro hielo, o sea, se romperá casi el hielo y nos meteremos ahí. No sé qué va a pasar. Es la información de que se te puede parar el corazón. Se te acalambra los pulmones, no puedes respirar bien. Se te acalambra los pulmones, te puedes morir al acto. Si estáis viendo este vídeo, imagino que habré sobrevivido. Pero no, no seguro que no me haya quedado tarado o con una cosa congelada menos o algo. La verdad es que estoy cagado. Estoy cagado y creo que Sergi también está cagado un poquito, ¿no, Sergi? Nada, yo voy a ser valiente. Valiente, valiente de prima. Y lo típico de Robanievi en el norte es bañarse en el lago de hielo después de tomar una sauna finlandesa. Que es muy típico aquí en el norte. Las saunas finlandesas pues están 80-90 grados. Y pues después de eso bañarte en el lago y después hacer una barbacoa y probar la carne de reno. Que también probaremos y veremos a ver qué tal está. Vamos a irnos. Espero no morir en el tento. Y bueno, puede ser un día muy traumático hoy. ¿Sabes lo que estáis viendo ahí? ¿Qué está haciendo el agujero para meterte en el maldito lago de hielo? Y aquí pues solo hay 30-40 centímetros de profundidad. Dios, pero ahí te puedes morir. Tenemos el agua un poco marrón, naranja, porque con la oxidación del hierro, del mineral de hierro y de agua tenemos este color. Pero es una agua muy cura. Vaya follón, vaya follón. Ya no te acerques. Uy, 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 que me he caído. Quitando el hielo para que no te haga daño tampoco el hielo. O sea, no os quiero imaginar de lo que debe estar de fría esa maldita agua. Madre mía, madre mía. ¡Vamos, valiente! ¡Vamos, valiente! No, 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 no. Y la batalla continúa. ¡Combayamente! ¡Uh! El aire te mata. Me pongo aquí al lado, espera. No, no, suerte eserte. ¡Dios! Dios, 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 Dios ¡Dios! 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 ¡Dios Santísimo! Lo que acaba de decirlo ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios Santísimo! ¡Dios Santísimo! ¡Dios Santísimo! Me ha sido de agua para la segunda oportunidad Segundo intento del cagón 六 ¡Dios Santísimo! ¡Dios Santísimo! ¡Dios Santísimo! ¡Noswuimizi es respirable! ¡Dios Santísimo! un café con extractos de olora boreal madre lo de saber si me está viendo este vídeo y te de él te he hecho por santa claus el pende en flores para que no sé esto cómo funciona que te las pones en el bocadillo esto esto es lo que yo esperaba encontrar en un supermercado del polo no y es